Yo nunca quiero un suyo, tengo dos, lo que le gusta esa cena Tú tígame la upi que a mi c*** le llega Está montando la tiga y como un chicle se pega Esa mami está dura, yo le rompí los esquemas Baila y suda, lo que tígame la t***, tu chica es extrema Mira de noche a la búsqueda estaca, quiere meneo no plata Cuando viene de frente con esos ojitos bonitos, color verde de malta No quiere mene con corbata Le gusta que llegue de una silencio a romper la t***, la t***, la t*** Porque tú no te va, lo que le gusta a la cena Con el labio, pata, rotina, rotina, rotina Si quieres, no, que busque, rotina Si cuida de aquí y toda la baby, suena Tú, tú, lo que le gusta a la cena Con el labio, pata, rotina, rotina Si quieres, no, que busque, rotina Si cuida de aquí y toda la baby, suena Si cuida de aquí, suena Un bojo, pata, rotina Pero si cuida de aquí, lo que le gusta a la cena Si cuida de aquí, usted de aquí, se cuida de aquí No te gusta a la cena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!